Hola cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está a punto de pasar. Unas lecturas relativamente cortas, no como las semanales, sino estas que son cortas, precisas, que van directamente al grano. Este grano que a veces es un asunto laboral, otro es espiritual, otro pues bueno, a cada uno le queda lo que le queda, así que vamos a ver de qué te quieren hablar en esta ocasión, signo de cáncer. Espero que estéis súper bien, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que sean buenas noticias y buenos augurios. Vamos allá, signo de cáncer. ¿De qué te quieren hablar a cáncer? Bueno, reina de oros invertida. Signo de cáncer. La muerte. Cinco de espadas. Y el papa, que representa a Tauro. Signo de cáncer. Vamos a recordar que muchas veces una lectura general puede ser una lectura espejo. ¿Qué significa esto? Pues que la aplique mucho más a la persona con la que estás conviviendo, la persona que ocupa mucho tu energía, más que realmente, pues vamos a decir, más que tu misma lectura. Aquí tengo una situación de que, bueno, Scorpio, que a ti te queda en la casa número 5. Y Tauro, que te queda en tu casa número 11, que van a ser, pues los amigos y este tipo de cosas. Signo de cáncer. Ya sé que hay mucha gente que no quiere pensarlo, pero el hecho de que no lo pienses, pues está bien, porque significa que le restas valor, por lo tanto no tiene más volumen del que tiene. Y otra gente que sencillamente no quiere saber nada de esto. Si no quiere saber nada de esto es como el que no quiere saber qué estaciones del año tenemos. O sea que es estar viviendo un poquito en que no, que no, que no. Total, vengo diciéndote todo esto porque aquí hay una persona que tenemos a tu alrededor que te tiene, vamos a decir, ciertas energías negativas, o sea, hacia ti, ¿vale? Ya sea esto una pareja, ya sea esto una situación de amistad, de familia o lo que sea. Pero lo que sí te estoy diciendo, signo de Tauro, ay, de Tauro, disculpa, signo de cáncer, es que esta situación se está repitiendo. Esto ya ha pasado antes, ¿vale? A lo mejor es algún tipo de discusión o a lo mejor algo que te está saliendo súper bien, se lo estás comunicando a una amistad y esa amistad, pues de repente como que, que vamos a decir como que no ha reaccionado como tú hubieses esperado. Total, dejando esta lectura aparte, tengo a otro grupo aquí, signo de cáncer de una persona que ha estado viviendo cierta pérdida económica, ya que esta persona realmente como que tiene mucho apego a lo material, mucho apego a, bueno, a las apariencias, que digamos, y una situación de pérdida, una situación de que o esta persona ya se ha ido de tu vida o que realmente esta persona está viviendo una situación de este tipo de que, bueno, esto que he dicho, que ha vivido algún tipo de pérdida. Y tenemos aquí un regreso con una persona, el regreso con una persona que ha vuelto a tu vida para discutir y en esa discusión no ha ganado nadie o sencillamente es una energía de celos que te hace cualquier comentario que te dices, ¿a qué viene esto ahora? Mira, yo te voy a decir una cosa, tienes aquí como una, a lo mejor es una persona, pero que su energía es tan, tan, tan alta, pero de negativa, que te puede poner de mal humor, ¿vale? De mal humor. Yo te veo aquí haciendo picos, a ratos está bien, a ratos que no estás muy bien y ya sea debido también al eclipse y a todo lo que venimos viviendo, pero que esto no significa que no tengas energía negativa encima y no estoy diciendo nada raro, estoy diciendo que hay gente a tu alrededor que te da, es como por ejemplo, si tú estás muy bien, que te levantas y oh, qué bonito día, sales a la calle, te quedas con, o sea, hablas con un amigo que lo único que hace es quejarse, quejarse, quejarse y todo está mal y te habla de todo el mundo y le encanta venirte con chismos reos, pues hala tu energía y ya estás desganado, ya no tienes ganas de hacer nada y ahí dices, ay, qué asco de persona, pues hale. A eso me refiero, que tienes una persona a tu alrededor que te pega mala energía, así que protégete, hazte un hilo rojo, un hilo negro con el que gustes, pero lleva contigo algún tipo de santo, no sé, haz algo. Porque esta persona es como que va y vuelve muchas veces a tu vida, ya sea el que os dejéis de hablar aunque sea por media hora, va y vuelve mucho. Pero que déjame decirte que es una persona interesada, si ha regresado es porque algo quiere, ¿vale? Vamos allá. Signo de cáncer, como he dicho, puede que sea no tu lectura, sino la lectura, por ejemplo, de tu pareja, la lectura de alguien así, porque si tú piensas mucho en un asunto que no es tuyo, se puede confundir perfectamente. Vamos allá, cáncer. ¿Ves? Es lo que te digo, una persona que va y vuelve. Y que tiene un lado, vamos a decir, que no lo entiendes tú del todo claro, estás diciendo, pues si una vez dices una cosa, después que dices otra, como un rinconcito, una puerta bien cerrada y cada día es de color esa puerta. Vamos allá. Cuatro de copas. Los enamorados, que representan a Géminis, la luna, que representa a Pisces y el diez de oros. Mira, signo de cáncer. Puede que últimamente te hayas sentido un poquito bajito de energía, pero que esto es normal. Lo que sí te está diciendo perfectamente es que tu intuición está muy alta, tu tercer ojo está muy bien armonizado, al menos para la mayoría, a pesar de que hay situaciones negativas, pero que tu energía está espiritual, que digamos, o emocional, o como tú quieras llamarle, está bastante bien. Signo de cáncer. Tú estás notando con un cuatro de copas una intuición, una desconfianza, una situación similar así de una persona que a lo mejor es una madre, es una jefa, o alguien realmente que va aquí de, oh, yo soy el fulanito y tal, y yo soy aquí la hostia, pero no, mentira cochina, como he dicho antes, apariencias. Por lo tanto, yo te noto con esta energía de Géminis que a ti justamente te queda la casa número doce, lo espiritual, lo profundo, enemigos, pero ocultos, no declarados como lo que es la energía de Libra. No, no, son enemigos ocultos, son gente que realmente tú estás viendo, que esta persona como que no te está deseando mucho bien, que digamos, o es lo típico, ojalá que te vaya bien, pero que no te vaya mejor que a mí, porque ahí ya es que se me revienta un riñón, no quiero que te vaya mejor que a mí. Signo de cáncer, yo te digo las cosas como son, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo a muchos de vosotros, signo de cáncer, dejando esta situación aparte, muchas cosas, muchos caminos empiezan a abrirse, de hecho yo los veo abiertos, a pesar de esta energía negativa que claramente te afecta, por lo tanto yo veo aquí una situación de estabilidad, una situación bastante buena, pero esta gente es que todo tiene que ver, esta gente te está mintiendo, esta gente te está diciendo es que no me está yendo bien, es que no sé qué, es que necesito ayuda, pero esta gente está muy bien, está mejor que tú y que yo juntos, ¿vale? Esta gente está muy bien, te veo así que no sabes realmente qué es lo que vas a hacer, te veo como que tienes que tomar una decisión, vamos a decir que esto es una persona, esto es un ex o una ex que está regresando a tu vida, esta persona miente, esta persona tiene a alguien en otra tierra o que tiene una situación que no te está contando, se está quejando, mentira cochina, esta persona es de esta gente que quiere quejarse, es algo ya como ya patológico, se queja por quejarse, no le hagas ni caso, porque esta persona está muy bien y tu intuición aquí es lo que tiene que mandar en esta situación, ahora tú decides, ¿qué haces? ¿te dejas llevar por tu intuición o por lo que ellos te dicen? Bueno, cada uno aquí obvio hace lo que quiere y todo este tipo de cosas, pero que estamos hablando de un cambio bastante fuerte en tu espiritualidad, la conciencia como tú quieras llamarlo, pero que aquí viene un cambio bastante fuerte, así que mucho ojo, no te dejes llevar por lo que la gente dice, porque obvio que la gente aquí dice muchas cosas y después hace miles diferentes, total, signo de cáncer. En el caso de que esto haya sido una relación oculta, una persona que está regresando a tu vida, bueno, y eso que he dicho, ha sido una relación oculta, oculta, y que te está diciendo aquí cosas, es que no me está yendo bien en mi casa, es que no sé qué, no sé qué, esa situación que está viviendo en su vida es algo puntual, porque se van a arreglar aquí las cosas y tú te vas a quedar aquí como el oculto o la oculta, vale, o si te dice dame tiempo que voy a arreglar esta situación, no te voy a mentir, puede pasar aquí mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que mucho tiempo, por no decirte años, la luna repetida, el oso y el barco, mira, mira, signo de cáncer, vamos a decir las cosas como son, si tú ahora mismo me preguntas, ¿cómo ves tú, cómo yo veo esta situación? ¿esta persona va a cambiar su estado, va a cambiar su situación o qué va a pasar? yo veo que aquí el único que está cambiando eres tú, cosa que está yendo bastante bien, poco a poco te estás yendo aquí, signo de cáncer, muchos de vosotros habéis estado muy sumergidos en tus emociones, en tus miedos, inseguridades, no quieres tú decirle a la persona esta, oye, que me voy, que me dejes tal, porque de cierto modo como que te aporta una promesa, de una estabilidad, cosa que no se está viendo aquí, porque esta situación se está acabando, esta situación se está finalizando muy poco a poco, es una torre estirada y prolongada como un chicle, porque esto es muy lento, esta persona como he dicho está ocultando algo, esta persona tiene toda una vida oculta, tiene muchas cosas aquí ocultas y créeme, no te las va a decir, si tú quieres no atacar, sencillamente quieres indagar, quieres averiguar, quieres acercarte a su lado oscuro, te va a atacar, es así, es como por ejemplo, no sé, yo tengo un complejo de algo, y no te acerques, que no te acerques, a la que me dices algo, ya te ataco, pero te ataco mal, mal, esta persona está, de cierto modo, es su máscara para proteger su oscuridad, sus inseguridades, y este tipo de cosas, y esta persona tiene un karma encima, que válgame Dios, todos tenemos un karma, pero el karma de esta persona, es que viene, le viene un karma, un karma con su madre, que es un karma de nacimiento, pero que al mismo tiempo, yo veo que cáncer aquí, como que esta situación, está finalizando poco a poco, no te voy a mentir, no voy a decirte, quédate ocho años amarrado, a esta situación, para después irte con la mano hacia, total cáncer, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, mil gracias, por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides, de darle a like, y de suscribirte, gracias, y hasta la siguiente, chao cáncer.